¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! Verás que algo que hacer hoy nos queda Verás, verás, luna nueva Verás, serás, serás Buscando espera que llegará la bandera Verás, serás, serás Buscando espera que llegará la bandera Verás Hey, 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 hey Verás, será una vez sin fronteras Verás, somos de un gran mar arena Verás, de un lado y de la otra será Verás, verás, luna nueva Verás, será, será Verás, serás, llegar a la manera Verás, serás, serás Verás, serás, llegar a la manera Verás, serás, serás Verás, serás, llegar a la manera Verás Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Para eso trata caminos y llanos De estar rudos persistentes Cuantas veces nos equivocamos Creemos en la posibilidad, no la olvidamos Buscando calma, sin visibilidad Valores, verás, serás, serás La mejora de la manera Verás, serás, 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 serás Verás, serás, 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 serás